a ver este vamos a ver qué está haciendo Jefferson por ahí está Daimler, aquí está alguien con el caballo vamos a ver qué está haciendo aquí está la cabra Zeus y aquí andan con el contratista Dios, la gente que iba conmigo se hace conocidísima no te saludan en la calle, si me saludan si te saludan me dicen Jefferson rescata así te dicen y tú también amas a los animales es más, él ahorita va a ir allá al área administrativa él es el contratista él comama los animales y no me cobra ni un centavo por hacer todo eso aquí es netamente por amor a los animales me tienen que dar como 7 facturas hasta ahorita y ya después van a enterarse de esto o sea el justificativo de todo esto porque a veces es bueno pero eso es otro tema, no importa a ver entonces miren aquí el contratista me está explicando a ver qué va a hacer todo esto tú le explicas mejor a ver aquí el arquitecto a ver el arquitecto van a hacer 20 divisiones oye pero tú no eres el soldador sí pero es que esto va a ser esto también va a ser de estructura de estructura metálica ya ver explica esto va a ser 20 comparticiones 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 con con estructura con un desagüe en la parte de atrás pero o sea ven escenificalo aquí porque la gente no entiende los términos nuestros en otros países a ver de punta a punta para allá por ejemplo yo me paro aquí ya tú te paras allá ya ya párate allá contra ti a ver entonces aquí van a ver todo esto va a ser de cerámica o de cemento ya van a ver paredes ya levantadas de ese extremo a ese extremo hay un metro ochenta y ocho un metro ochenta y ocho un metro ochenta y ocho un metro noventa de esquina esquina ya un metro noventa es decir que aquí todo este espacio va a tener un perrito para caminar pero no es que los vamos a encerrar van a estar libres el perro que quiere entrar entra y duerme la puerta va a estar abierta entonces aquí como va a ser la parte del frente tú tienes la foto que yo te enseñé y entonces aquí que va a haber una pared así a ver aquí va a haber un pasillo un pasillo para poder caminar la puerta más o menos va a ser más o menos como de aquí a acá va a ser como a a 60 centímetros vamos a tener 60 centímetros de pasillo para poder caminar y abrir la puerta abrir la puerta la puerta de acá adentro van a tener un pequeño cuarto un poco encerrado como para cuando haya una tierra parida o algo así que ella tenga su espacio es decir mira viene así viene una pared aquí una división aquí otra acá ya viene otra división acá y aquí viene como un un pequeño cuartito un cuarto es decir la pared y de la pared sale otro cuarto así que es donde el perrito se mete y duerme allá adentro y otra vez sale y esta parte de aquí afuera es como el patio como un patio si ya entonces tiene todo esto para hacer popó abre la jaula y sale y no van a estar encerrados van a estar abiertos van a estar abiertos van a estar abiertos por el galpón y bueno van a estar libres los perros van a estar libres no significa que van a estar encerrados pero si van a tener como que una parte cemento cerámica cemento cerámica todavía estamos en eso y otra parte de tierra porque la tierra es importante para de las tierras hay abajos por experiencia lo digo cae en un dunel y si mucha gente dice y por qué no siembras césped por qué no siembras árboles por qué no se siembra césped por qué no se siembra césped árboles no se puede es árido esto es árido al decir es árido aquí no es como la sierra porque miren si usted ven cámara ahora ya para mostrar la o sea tú aquí no puedes tener a toritos no puedo tener un toro miren esa montaña puedes hacerle un pequeño zoom a ver esa montaña árida una montaña seca aquí no es como en otros países como en otras ciudades de la de la sierra ecuatoriana que las montañas son verdes fresquitas húmedas no por eso aquí no se puede sembrarse de aquí algo o sea porque gastaría el césped y conlleva también que se lo riegue todos los días y gastaría agua como nadie si así que pues nada eso eso es todo ahí está el contratista así que quieres dejar tu número también a ti ya lo dije la vez pasada ya lo dije la gente no se acuerda pero bueno gracias por ver el video y pues el próximo proyecto que se viene ya el galpón está por terminar empezamos con un nuevo proyecto que es las divisiones las aulas y el piso para que ellos estén más cómodos que estén en en cerámica y que también estén bueno todavía no se si va a poner cerámica todo depende del bolsillo cerámica gasta bastante no pero él yo creo que está a apoyar con eso porque... que me va a apoyar ¿eh? ¿verdad? está grabado y está comprometido y pues tiene su parte de cerámica o cemento y su parte de tierra y táter o sea un piso 50-50 eso es todo se nos acaba el año y pues estamos terminando con pie derecho así como lo iniciamos y regálame el like y la compartida la última de 2019 de B19 para que el camarógrafo se muestre los 3 millones faltan 100.000 seguidores así que listo Gracias.